¡Aquí son los padres! ¡Aquí son los padres! Un especial y muy cariñoso saludo para las de ahora de nuestro colegio Tía Biles, Tía Armables, Tía Jocelyn, Tía Kenia quienes tienen la gran labor, hermosa labor de formar a nuestros estudiantes con tanto cariño su labor se valora en este colegio por los apoderados, por los funcionarios y por todos nosotros expresándoles el cariño en esta semana de celebración, la Semana del Párvulo un abrazo gigante, con mucho calor, con mucho amor para ustedes y gracias por su labor Felicidades y gracias por todo lo que han hecho por nosotros y por los que vienen ¡Feliz Seguridad del Párvulo! Hola, ¿qué tal? A todas las tías de la educación parvularia un gran saludo por esta semana que están cumpliendo entonces que lo pasen muy bonito, que sigan dando todo ese cariño a todos los niños ¡Nos vemos! ¡Pásenlo bien! Hola, ¿cómo están? Quiero enviarles un saludo cariñoso a mis compañeros de trabajo en la Semana del Párvulo, espero que disfruten junto a sus pequeñitos también y disfruten su día, cariños, besitos Un cordial saludo desde la Pastoral del Colegio a mis queridos locos bajitos y a mis colegios ¿Cómo no estar presente en este saludo cuando comparto con ustedes esta vocación de enseñar a nuestra primera infancia? Un beso grande a cada una de ustedes, a las educadoras y a las técnicas y también a los niños que este año nos acompañan en esta Bre Básica donde se ha visto a raíz de la pandemia interrumpido con alguno de sus actividades espero que lo pasen muy bien, que tengan una linda celebración y que el broche va a ser en la capilla de este colegio los espero el día jueves 25 a las 12 del día un abrazo grande, con mucho cariño y mucho amor ¡Tiegue! ¡Suscríbete al canal!